Un día de los pibes era venir, laburar, reírnos mucho porque eran muy jodones, más que nada ligero, a mí me hacía reír mucho. El mono contaba chistes sin terminarlo, que también me hacía reír mucho eso. Tenía una alegría, él siempre se reía y nunca sabíamos en qué terminaba el chiste, porque se reía él solo de los chistes de él. Y bueno, el patón cuando cantaba, a mí me hacía reír mucho cuando cantaba, me desafinaba mucho. ¿En qué te ayudó? Adelán me ayudó en crecer, porque yo en verdad soy más chico que él, pero él teniendo 14 años, yo teniendo 13 años, me ayudó a pensar más como adulto. En la noche alrededor de las 5 de la mañana entran distintas comunicaciones en Central 911, dando cuenta que había un hecho desgraciado en la zona de Quintena y Guerrero, donde varias personas se están heridas. en tanto de arma de fuego. Las víctimas tenían 17, 19 y 21 años. Recibieron entre 5 y 10 disparos cada uno. La gente, los vecinos, los sintieron muchísimo ellos. Muchísimo, ellos eran muy queridos, los barrios, ellos no molestaban a nadie. En esa imagen que se hicieron crear de los chistes, esa noche, a teoría se hable de que eran buena gente, y buenas redes sociales, que se ocupaban por el barrio, y hoy podemos ver que los negros, ayer y ayer y ayer tuvieron que cambiar la línea, cambiar el discurso, y reconocer que esos chistes no tenían que morirse. Basta, 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 basta. Basta, basta, наб 뉴스cis. Basta, 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 jailer,ướrar, ynn rights door siычasin. Injie 힘 aじler, ruptos de carnaval Y gela en unissimouge for interest de carnaval 8 12 20 Gracias por ver el video.